Diputado, así es, a esta hora nos enlazamos con nuestro canal hermano Telesur a propósito de la inauguración del primer foro ministerial China-CELAC. Veamos cómo se desarrolla. Al presidente Xi Jinping, al presidente Solís, al presidente Correa, al presidente Maduro y al primer ministro Christie por su presencia en esta inauguración. Esta primera reunión ministerial toma el lema de nueva plataforma, nuevo punto de partida y nuevas oportunidades, impulsando juntos la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina y el Caribe. Los delegados de ambas partes hoy y mañana van a realizar debates y discusiones bajo este lema y aprobar los documentos de resultado para asentar una sólida base de iniciar este foro China-CELAC proyectando su desarrollo a largo alcance. Con fuertes aplausos, por favor, invitamos al presidente Xi Jinping a hacer un discurso. Excelentísimo señor presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Excelentísimo señor presidente Rafael Correa Delgado. Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros. Excelentísimo señor primer ministro Perry Christie. Estimados jefes de delegación. Señoras y señores amigos. Buenos días. Ustedes han venido desde lejos. Quiero darles en nombre del gobierno y el pueblo chino, así como en el mío propio, una calurosa bienvenida a todos ustedes que nos visitan desde lejos. La presencia de los representantes de los países de la CELAC en Beijing con motivo de la primera reunión ministerial del foro China-CELAC, magno acontecimiento en la historia de las relaciones entre China y la región, nos ha traído un ambiente caluroso en pleno invierno en Beijing. La celebración de la primera reunión ministerial de este foro marca el paso del boceto a la realidad de la cooperación entre ambas partes. En el lema de la reunión, nueva plataforma, nuevo punto de partida y nuevas oportunidades, impulsando juntos la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina y el Caribe. Quedan plasmadas las características de este foro y nuestras expectativas de la cooperación en conjunto. Estoy convencido de que esta reunión rendirá sin duda alguna frutíferos resultados y emitirá al mundo una señal positiva de ambas partes por ahondar la cooperación y promover un desarrollo compartido. Repercutiendo de manera profunda y trascendental sobre la cooperación sur-sur y la prosperidad y el progreso del mundo. Señoras y señores amigos, hace seis meses, en la reunión ITO, que los líderes de China y América Latina y el Caribe y yo celebramos juntos en Brasilia, una reunión ITO, durante esa reunión decidimos establecer la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina y el Caribe, caracterizada por la igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo compartido, e instalar oficialmente el foro China-CELAC, iniciativas creadoras en las relaciones entre ambas partes, que se han adaptado a la corriente de nuestros tiempos de paz, desarrollo, cooperación y ganancia compartida. En estos seis meses, guiados por la degradación conjunta de la reunión de líderes de China y América Latina y el Caribe en Brasilia, hemos forjado juntos la nueva estructura de las relaciones entre ambas partes, el quinteto de la sinceridad y confianza mutua en lo político, la cooperación y ganancia compartida en lo económico y comercial, el aprendizaje recíproco en lo cultural, la estrecha coordinación en el plano internacional y el fomento mutuo entre la cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales. promoviendo entre todos la cooperación mutuamente beneficiosa en las diversas áreas hacia una mayor profundidad de esfuerzos que han redundado en una nueva fisonomía de constante avance de nuestras arreglaciones. Se han reforzado aún más la confianza mutua política. Ambas partes mantienen contactos de alto nivel y a distintas instancias para dialogar franca y profundamente sobre temas tocantes a sus respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales tales como el camino de desarrollo, la cobernación y la política exterior, lo que ha contribuido a la creciente profundización, de la comprensión recíproca y la constante ampliación de los consensos estratégicos. Se han ensanchado en mayor medida la cooperación sustancial. En el marco de la cooperación sustancial 1 más 3 más 6 propuesto por la parte china, ambas partes se encuentran activamente enfrascadas en la elaboración del programa de cooperación para el próximo lustro, encendiendo a toda máquina los tres motores que son el comercio, la inversión y la cooperación financiera. Se han formado o se están acordando una serie de grandes proyectos de cooperación en las seis áreas prioritarias de energía y recursos naturales, construcción de infraestructura, agricultura, manufactura, innovación técnica y tecnología informática. Se ha vuelto más estrecho el intercambio cultural. Se registran continuos contactos entre los órganos legislativos, partidos políticos y gobiernos locales entre ambas partes, con el pujante desarrollo de la cooperación en materia científico-tecnológica, educativa, cultural y turística, lo que ha contribuido a la constante profundización de la amistad entre ambos pueblos y a una mayor fiebre por América Latina y el Caribe en China y viceversa. Se ha fortalecido cada día más la coordinación en el plano internacional. Capas partes han intensificado su coordinación y cooperación sobre los temas trascendentales como la gobernanza global, el desarrollo sostenible y el cambio climático en el marco de los foros internacionales y mecanismos multilaterales como la ONU, el APEC, el G-20 y el G-77, lo que pone de relieve cada vez más el carácter estratégico y el alcance global de la cooperación entre China y América Latina y el Caribe. Se han registrado avances mayores en la cooperación con Hong Kong. En apenas seis meses, las dos partes han llevado a cabo intensos preparativos para la primera reunión ministerial de este foro, desarrollando de forma activa discusiones sobre el diseño político, la cooperación sustancial y la construcción institucional del mismo a través de una amplia consulta de ideas y propuestas, se aglomeraron consensos que sentaron sólidos cimientos para el buen arranque de la cooperación entre China y la región. El desarrollo integral y acelerado que exhiben las relaciones entre ambos lados se beneficia de una mayor convergencia de nuestras visiones sobre las tendencias de desarrollo mundial se basa en nuestra convicción más firme en las promisorias perspectivas de los lazos entre China y la región. Es resultado del consenso más explícito de percibirnos mutuamente como oportunidades de desarrollo y nuestro más vehemente deseo de forjar juntos una comunidad de destino compartido. Ello corresponde a los intereses comunes de ambas partes y a la vez favorece a la paz y el desarrollo de la región asiática y la latinoamericana y caribeña y del mundo entero. Señoras y señores amigos, El mundo actual es uno caracterizado por el desarrollo y las transformaciones que ofrece innumerables oportunidades y nuevos retos donde el sistema y el orden internacionales están sujetos a hondos cambios y en que la correlación de fuerzas evoluciona profundamente hacia un rompo favorable a la paz y el desarrollo. Un gran número de países en vías de desarrollo y de mercados emergentes que se encuentran en crecimiento acelerado tiene reforzado su poderío y la capacidad de desarrollo autónomo gracias a la fuerza motriz mutuamente proporcionada vía cooperación sur-sur e inyectan a su vez nuevo dinamismo en la economía mundial del post-crisis lo que ha impulsado también con energía el desempolvimiento del orden internacional hacia un rompo más justo y razonable. Se puede afirmar que ya llegó el momento oportuno para el progreso conjunto y la profundización de la cooperación entre China y América Latina y el Caribe. China y América Latina y el Caribe representan juntos una quinta parte de la superficie terrestre del planeta una tercera parte de la población mundial y una octava parte de la economía global lo que proporciona enormes ventajas y valiosos recursos para el pleno desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe hacia una mayor profundidad. Este foro es una novedad para que este plantón se convierta en un árbol frontoso es imprescindible el cuidado primoroso entre ambas partes. En el marco de esta reunión China y los miembros de la CELAC realizarán deliberaciones a Ongto en torno a la cooperación en conjunto entre las dos partes y la construcción del foro China-CELAC y procederán a la aprobación de tres documentos la declaración de Beijing de la primera reunión ministerial del foro China-CELAC y el programa de cooperación China-América Latina y el Caribe para el periodo 2015 y 2019 y las disposiciones institucionales y reglas de funcionamiento del foro China-CELAC. En la declaración de Beijing se plasman los consensos políticos de ambas partes para promover la asociación de cooperación integral. Se traza el rumbo general de la cooperación en conjunto y el desarrollo del foro. Y se determinan los principios rectores para profundizar la cooperación entre las dos partes. Mediante el programa de cooperación se fijan las áreas prioritarias y medidas concretas de la cooperación entre China y la región para el próximo lustro abarcando los campos de política y seguridad, comercio, inversión, finanzas, infraestructura, energía y recursos naturales, industria, agricultura, ciencia, tecnología y cultura, entre otros. Las disposiciones institucionales y reglas de funcionamiento del foro China-CELAC tienen por objetivo crear el marco institucional de este foro especificando los mecanismos de coordinación y colaboración como la reunión ministerial, el diálogo periódico a nivel de cancilleres entre China y el cuarteto de la CELAC y la reunión de coordinadores nacionales, lo que ofrece una sólida garantía institucional en la materialización de los consensos políticos y el programa de cooperación entre ambas partes. Constato con satisfacción que se irá ya en activa implementación las propuestas de cooperación que formule durante la reunión de líderes de China y los estados latinoamericanos y caribeños en julio pasado. Entre ellas, el crédito especial para la infraestructura entre China y América Latina y el Caribe de 20.000 millones de dólares. Las líneas de crédito preferenciales de 10.000 millones de dólares y el fondo de cooperación China-América Latina y el Caribe de 5.000 millones de dólares se han puesto o entrarán pronto en funcionamiento de forma sustancial. Mientras que el fondo especial para la cooperación acrícola China-América Latina y el Caribe de 50 millones de dólares ya están financiando los proyectos de cooperación entre ambas partes. Los departamentos competentes de la parte china han comenzado el trabajo de implementación de la oferta de 6.000 becas y 6.000 plazas de capacitación en China para los países de la CELAC así como los programas de invitación a 1.000 líderes de partidos políticos de la región a visitar China y el puente hacia el futuro destinado a la formación de 1.000 líderes jóvenes en China y América Latina y el Caribe en los próximos 5 años. Asimismo, las iniciativas chinas como el programa de asociación científico y tecnológico el programa de intercambio entre científicos jóvenes y la celebración del año de intercambio cultural China-América Latina y el Caribe en el 2016 se encuentran en activo avance. China está la bienvenida a una activa participación de los países de la CELAC en dichos proyectos de cooperación. Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas observaciones sobre el futuro desarrollo de este foro. Primero, persistir en el trato en biel de igualdad como principio de cooperación. Un proverbio chino reza los grandes tienen sus debilidades así como los pequeños tienen sus fortalezas. China y los miembros de la CELAC sean grandes o pequeños, poderosos o débiles, ricos o pobres, son miembros igualitarios de la gran familia de este foro. Muchas gracias. Todos debemos adherirnos a los conceptos de consulta amistosa, construcción conjunta y co-disfrute de los frutos y atender por igual los intereses e inquietudes de todas las partes interesadas a fin de aglutinar en lo posible consensos y forjar una sólida base política para la cooperación integral. Segundo, perseguir el beneficio mutuo y la carnacia compartida como objetivo de cooperación. Como un mecanismo de cooperación intergubernamental entre China y los estados miembros de la CELAC, este foro abarca una amplia gama de terrenos político, económico, comercial, cultural, social y diplomático. Ambas partes deben trabajar firmes en torno a una agenda centrada en el desarrollo compartido para fortalecer la construcción institucional del foro y efectuar una buena planificación de nuestra cooperación integral en un esfuerzo por lograr una cosecha temprana, materializar el efecto 1 más 1 supera 2 y garantizar el desarrollo sostenible de este foro. Tercero, persistir en un modo flexible y pragmático en la cooperación. China aboca porque la cooperación entre China y América Latina y el Caribe en su conjunto y la cooperación bilateral entre China y los países de la región avance de manera paralela y se complementen y fomenten mutuamente en vez de ser contradictorias. En el marco de este foro y los subforos en áreas pertinentes, las distintas partes pueden acordar conjuntamente los campos y proyectos de cooperación prioritarios para llevar a cabo diferentes formas de cooperación por la vía bilateral y multilateral a fin de complementarse recíprocamente con sus respectivas ventajas. Cuarto, insistir en el carácter abierto e incluyente de la cooperación. La cooperación llevada a cabo en el marco de este foro debe tomar en plena consideración las diferentes reivindicaciones e intereses y atender la comodidad de todas las partes integrantes. Damos la bienvenida a la activa participación de las otras organizaciones regionales y multilaterales de América Latina y el Caribe en la cooperación entre China y la región en su conjunto. El foro China no solo favorecerá la unidad y la colaboración entre ambas partes así como la cooperación sur-sur sino que también hará activas contribuciones al desarrollo y la prosperidad mundiales. Señoras y señores amigos, con una vasta extensión territorial y abundantes recursos naturales América Latina y el Caribe gozan de condiciones privilegiadas de desarrollo lo que hace de ella una de las regiones emergentes con mayor potencia para desarrollarse. En los últimos años la región ha mantenido una buena tendencia de desarrollo estable gracias a la orientación de las organizaciones regionales como la CELAC se registran continuos nuevos avances en la unidad autosuperación e integración de la región con el creciente aumento de su poderío integral e influencia internacional. Los países latinoamericanos y caribeños impulsan activamente una diplomacia plural asignando mayor importancia al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación con los países del Asia Pacífico incluida China lo cual ha abierto un espacio más amplio para el desarrollo integral y profundo de nuestras relaciones. En la actualidad el pueblo chino está pregando por culminar la construcción cabal de una sociedad modestamente acomodada y materializar el sueño chino de la gran revitalización de nuestra nación al tiempo que los pueblos de la región también se encuentran enfrescados en la realización de su sueño por la unidad colaboración desarrollo y revitalización. Los sueños y aspiraciones comunes unen estrechamente a China y América Latina y el Caribe. China persiste en la política exterior independiente y de paz y sigue el camino de desarrollo pacífico y la estrategia de apertura de beneficio mutuo y ganancia compartida al aprovechar y aplicar activamente el correcto concepto sobre la justicia y los intereses. China aboca por actuar con buena fe valorar la amistad hacer valer la justicia y promover la moral encontrándose en la disposición de vingular estrechamente nuestro desarrollo con el desarrollo de los numerosos países en vías de desarrollo con vistas a aunar esfuerzos por construir un nuevo tipo de relaciones internacionales que tenga como núcleo la cooperación y la ganancia compartida. La próxima etapa la economía china está entrando en una nueva normalidad. Para el próximo lustro China seguirá manteniendo un ritmo de crecimiento medio y alto en el próximo lustro China importará bienes por más de 10 billones de dólares e invertirá en el exterior más de 500 mil millones de dólares mientras que los chinos harán más de 500 millones de viajes al exterior. Ello traerá más oportunidades para los otros países del mundo incluidos los latinoamericanos y caribeños en cuanto al mercado inversiones crecimiento y cooperación que trabajemos juntos por realizar la meta de que en los próximos 10 años el intercambio comercial entre China y la región latinoamericana y caribeña llegue a los 500 mil millones de dólares y el stock de la inversión directa China en la región a los 250 mil millones de dólares. Ambas partes han diseñado un bello logo para el foro China Celac que tiene la forma semejante a una pareja de palomas de paz entrelazadas o un apretón de manos símbolo de la cooperación estrecha entre China y América Latina y el Caribe para emprender altos vuelos. En resumidas cuentas China está dispuesta a trabajar conjunto con los países latinoamericanos y caribeños a fin de construir con una visión de largo plazo y desde una altura estratégica una nueva plataforma para la cooperación entre China y América Latina y el Caribe en su conjunto al tiempo de tomar como un nuevo punto de partida la primera reunión ministerial del foro China de la y así con toda seguridad las nuevas oportunidades para la cooperación conjunto conviene escribir juntos un nuevo capítulo para la asociación de cooperación integral China América Latina y el Caribe y procurar nuevos avances de nuestras relaciones sobre un nivel aún más elevado. Por último formulo votos por el pleno éxito de esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente Xi Jinping por este importante discurso. Ahora por favor tiene uso de la palabra señor presidente Solís de la República de Costa Rica Presidente schim de la República Horizonte desde la República del Estado y Porter овор Gracias.